No hayas Si quieres callarse, espere que suena en el audio Nene, nene, que está al frente Ya, coño, que lo veo Esto se empieza a estrechar, Mari Ángeles ¿El perro? Si el perro nos aparta yo no puedo hacer nada Se van a helar y está el perro ahí Mira, Mari Ángeles Esto sí que es trago, ¿eh? Bueno, yo ¡Qué guapo! ¡No quería el pie de Mari Ángeles! Ya, ya lo he visto Ese lleva un toterreno a la que es como lo pasamos Bueno, yo no puedo Espérate Y aquí atrás tampoco, ¿eh? Se va a meter el pobre Yo no me puedo meter, me va a dar El inútil Un palo, un palo, un palo Un palo, un palo, un palo, un palo Un palo, un palo, un palo, un palo, un palo, un palo Un palo, otro Acá hay más huevos Ahí vamos Me cago un Alexi Que parque y hielo Que tramito nene, me estoy marcando con el FR Ni las balas por aquí chaval Que no vamos a matar, no hay hielo Que hielo tío, que lo veo Ni hielo, nene Pero si aquí está ni hielo, en verdad El bacalico está cerca Vamos a morir Pero mira, 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 si correcto o no Si me hubiese traído el Montenigo, hermano Yo me hubiese por ahí Y voy de tramo de mierda, no me ves corrabando, hermano Cuidado, 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 que esto está bonito Esto es con mi madre, pimpi Tu madre diría que tú hubiese sacado los dientes Yo sigo con mi madre con esto, así de nieve Sí, pero así no Te saca los dientes De la segunda curva, no, te voy a hacer Es que yo pongo la mano aquí, pero cuando salta el aire me revienta el grado, chaval Mira, mira, vale, vale, vale Toda la nieve La que estoy amando a limpar el botón De la nieve De la nieve De la nieve, aquí, aquí De cobertura De la que no peamos, dice Agua o hielo, yo creo que hielo Es que es un hielo ya, eh Hielo y lo ves lugar, o ves Vamos a ver, siempre el hielo patinaría Tú ves patinar aquí el coche Bueno, macho, que... Que refleja mucho ¿Está cortado? No, no, está ahí ¿Qué pasa? Señale la nieve, hermana Javier, que no te vemos ¡Mira la nieve que hay! ¡Nieve! ¿Qué dices? ¿Que estabas cagando? ¿Estás cagando? Se te ha acabado la faena, ¿no? ¡Ey, Yoka! ¡Sí! Mírame la cámara, hermano Que se me ha parado ¿Qué dices? Ah, no, yo creo que está grabando Pero dale al pause En verdad, para darla Dale, por favor No, para nada No, para nada